Buenos días, don José. ¿Ya está despierto? Con permiso. ¡Ay, Dios mío! ¡Señora Vicenta! ¡Señora Vicenta, es el José! ¡Señora Vicenta! ¡Señora Vicenta! ¡Señora Vicenta! ¡Señora Vicenta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se inspira a la vez como siempre me ocurre con tu poesía! Dime, ¿a quién lo dedicas? ¿A un amor futuro? ¿A un amor futuro? Por desgracia, no tendré tiempo, hermanita. Tendré que ocuparme del negocio familiar. No dejes nunca de ser quién eres. Yo estaré aquí siempre velando porque así sea. Dios mío, ¿por qué insiste en quitarme a mis hijos? Dios mío, Dios mío. Hay demasiada sombra en tus visiones. Algo tiene de plácido la vida. No todo en la existencia es una herida donde brote la sangre a borbotones. La lucha tiene sombra. Y las pasiones agonizantes. La ternura huida. Todo lo amado que al pasar se olvida es fuente de angustiosas decepciones. Si logro vender este óleo por la mitad del precio que pagué en París, vamos a poder mantener la empresa funcionando un mes más. Pero esa pintura era su sueño. Pues entonces me quedaré mirándola una última vez. Para que su recuerdo quede impregnado en mi memoria. ¿Y la otra mercancía? Los jabones, los vinos franceses. ¿Honestamente? No se ha vendido lo suficiente ni para cubrir los costos de mi viaje. Hemos perdido una suma importante. Ha sido mi equivocación. Pensé ilusamente que encontraría demanda para el arte y los lujos europeos aquí en Bogotá. Al parecer la gente no tiene la apreciación o la sensibilidad o el dinero. Perdóname, mamá. Nos he puesto en una situación económica apremiante. No vende ese cuadro. En este pueblo nadie pagará lo que realmente vale. Más bien, póngalo en su habitación. Y yo sé que usted se ingeniará alguna manera de que podamos sobrevivir. Mire lo que nos hizo este soquete. No puede ser. José. No toque nada. Nos toca esperar que llegue el doctor Enrique. ¿Quién hizo esto, mamá? No lo vi. Él sería incapaz. Él estaba muy agobiado. Teníamos tantas deudas. No. Él no haría eso nunca. Cuando se perdieron los planos en el naufragio en Bocas de Ceniza, acuérdese que llegó devastada. No. No nos haría eso a nosotras. No nos dejaría solas. No nos dejaría solas. como una mariposa sobre una lila. Y al teclado sonoro, notas arranca. Cruzando del espacio, la negra sombra. Filtran por la ventana rayos de luna. ¿Se puede o interrumpo el famoso poeta? No me digas famoso. ¿Por qué no? Si lo eres. Tanto más que flores o pombo. No exageres, Elvira. ¿No te has enterado? Cada vez que publicas un poema nuevo, en cuestión de horas, sus seguidores ya lo han memorizado y lo declaman a viva voz. Yo digo que eso es ser famoso y reconocido. Y también digo que amerita una celebración. Pensé que podría interesarte un poco de este merro, Francis. Es que no lo logré vender. Es como lo vamos a desperdiciar. Por José, el ilustre escritor. Y que vengan muchos más éxitos. Y que esos éxitos vengan acompañados de dinero. Que mucha falta nos hace. Muchas gracias por siempre creer en mí. Ay, José. ¿Qué sería de tu vida sin mí? Profundamente aburrida. De eso estoy seguro. ¿Ustedes dos qué hacen? A ver, muchachos, está muy tarde. Mañana hay muchas cosas para hacer. Hay que madrugar. Permiso. Buenas noches. ¿Y ese dinero qué quiere decir? Esos son los billetes de los que te hablé. Son los de la banda de falsificadores. Por Dios, José Asunción. ¿Cuántas veces le he dicho que dije a la policía que resuelva ese tema? Usted no es detective. Nada más se puede meter en un problema grave. Buenas noches. Si es cierto que se suicidó, ¿dónde hay una carta de despedida? Dígame, mamá. Mire, José todavía guardaba billetes de los falsificados. No me diga que siguió investigando lo de estos billetes. Le dije muchas veces que no se metiera ahí. En ese asunto tan feo hay gente muy influyente. Por eso, mamá. Es que no lo ve. Detrás de esto hay una mano oscura y a mi hermano lo silenciaron. Usted deja de inventarse historias tan absurdas que con eso no va a devolver a su hermano a la vida. Anoche me lo encontré de salida y no supo decirme para dónde iba. Pues porque tenía algún asunto en la empresa que resolver. Tampoco lo escuché regresar y no escuché ningún disparo. Estuve en vela toda la noche. Dejaron todo así para que pareciera un suicidio. Mamá, dígame una cosa. ¿De dónde iba a sacar mi hermano un arma? Ese revólver era de su padre. Mamá, ¿puedo pedirle un favor? Dígame. ¿Se acuerda del revólver de mi papá? ¿Para qué lo quiere? Pues ahora que soy el hombre de la casa, quiero tenerlo por si debo defenderlas. ¿Y defendernos de qué? Si lo supiera, pues no tendría que pedírselo. Con esta arma, su papá defendió la antigua finca muchas veces. ¿Usted sabe si mató a alguien? Que yo sepa, no. Yo nunca he disparado una. Y esperemos que nunca lo tenga que hacer. De la noche trágica me acuerdo todavía. El ataúd heráldico en el salón yacía. Mi oído, fatigado por vigilias y excesos, sintió como a distancia los monótonos rezos. Tú, mustia. Yerta y pálida entre la negra seda. La llama de los sirios temblaba y se movía. Perfumaba la atmósfera un olor de reseda. Un crucifijo pálido los brazos extendía y estaba eleda y cárdena tu boca, que fue mía. Y yo solo entregué, Julia. Yo le entregué a su hermano el arma con la que vino. Ay, Julia. Ay. Dios santísimo. Es cierto. Así lo encontró Mercedes hace un rato. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Qué pasa, doctor Manrique? Vicenta. Julia. Lo siento muchísimo. José está muerto por mi culpa. Lo que me pediste, traído de París. Úsalo con mesura. Muchas gracias. Y disculpa por hacerte venir hasta acá para traerlo. No hay necesidad de explicaciones. Este viernes nos vemos en la tertulia. Aplícalo durante el baño. Ya que estás acá puedo hacerte una consulta profesional. Eso sí me la vas a tener que dejar gratis porque ya te debo demasiado dinero. Por supuesto, José. ¿A qué altura exactamente queda el corazón en el pecho? Aproximadamente... Aquí. Parte media del diafragma. Entre los dos pulmones. ¿Podrías dibujarlo? Aquí. ¿Y eso para qué? Es para una investigación de una poesía que estoy escribiendo. No. Entiendo. Dos tercios del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo de la caja torácica. Un tercio al lado derecho. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola. Iba sola. Iba sola por la estepa solitaria. Jamás imaginé que me estuviera pidiendo consejo para quitarse su propia vida. No se culpe, doctor Manrique. Ninguno de nosotros vio venir esto. A mí todavía me cuesta creer que José tomó esa determinación. José tenía toda la vida por delante. Por fin había cumplido su sueño de ser escritor. Él nunca tuvo la capacidad para vivir solo en este mundo. Pero no estaba solo. Nos tenía a nosotras, a su familia. Pero únicamente tenía ojos y oídos para una sola persona. Y cuando ella se fue, él también. Voy a llamar a la funeraria para que vengan a retirar el cuerpo. Manrique, ¿va a informar que mi hermano se quitó la vida? Los suicidas no tienen bendición de Dios. Y no van al cielo. Y no va a pasar por el medio. Lo como es que les da. Vino para que sea un riesgo. Estimado señor Guillermo Uribe El 31 de diciembre Me prestó usted 5,917 pesos El día 6 de enero Cayó mi hermana enferma gravemente No volví a salir de mi casa Hasta el día en que la llevé al cementerio Enseguida Moribundo de dolor y sufrimiento Caí en cama No pude moverme en muchos días Tenía el alma destrozada Yo comprendía que usted Necesitaba su dinero Pero no podía devolvérselo en ese momento Que el día 6 de enero Sonido de送ro ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te traje flores. Sé que los arreglos florales te recuerdan los funerales. Pero esta vez te traje nardos. Son de boda. ¿Cómo van las cosas allá donde estás? Espero que mejor que acá. ¿Yo? Intentando sonreír para mamá, para chula, para los amigos. Llevando la vida a cuestas. A veces escribo para olvidar que te fuiste mucho antes de tu tiempo. ¿Quieres oír? Y tu sombra esbelta. Esbelta y ágil, fina y lánguida. Como en esa noche tibia de la muerta primavera. Como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. No te extraño, Elvira. La vida me duele mucho sin ti. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. O las sombras enlazadas. O las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. O las sombras enlazadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a enviar a José al cementerio de los suicidas. El vicario no autorizó que lo enterraran al lado de Elvira. De igual manera van a estar juntos. José se fue a buscarla. Y estoy segura de que la va a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!